Se quedó el ranchito pobre Tiene la cerca caída Donde pasen muchos años Los mejores de mi vida No da yucata el mezquite El que está por al adentro Esos días tan felices Solo quedan los recuerdos No se levanta cosecha La tierra ya no se riega Cada día está más seco Solo es una polvareda Ya se secó el arroyito Ya no cantan ni los gallos Ya que yo no queda nada No hay ganado ni caballos A la casita de adobe Esa que el abuelo hizo Ya se le derrumbó el techo En tierra cal y carrizo Adiós tierra tan bonita Donde al abuelo ayudaba A quimar el vacanora Que sabroso le quedaba Adiós mi ranchito pobre Aquel que el abuelo Aquel que dejó el abuelo Al mirarte da tristeza Solo quedan los recuerdos Lo único que queda intacto Con el paso de los días Por fuera de la casita Está conforme la hornía HMO Musical ¡Suscríbete al canal!